Saludos mi gente aquí de nuevo en OVM Radio TV Expo Lead 2022 Villán aquí gozándome porque esto va vamos por más vamos por más y nos estamos gozando y si lo alabaste goza aquí tengo una invitada que es ella es parte de esta casa ya haya estado aquí antes y me es un honor traerla de nuevo aquí me encanta cuando ella está aquí mi Barbie yo le digo a ella mi Barbie la Tina Raquel Quesada hola Raquel Quesada como tú estás yo feliz de verte y de que me reciban con tanto amor claro que sí estuvimos la oportunidad pasada de estar compartiendo con ustedes pero ahora vengo con dos baby nuevo que dimos a luz estos proyectos tan lindos y somos las voces de muchas familias que realmente queremos que ellos sientan que no están solos amen amen bueno este mira ya estoy acostumbrada Raquel háblame entonces de los nuevos proyectos que tú tienes tus inspiraciones todo lo que tú estás haciendo el pueblo quiere saber mira estamos en la ciudad de Boston trabajando a favor de la inclusión a favor de las personas con discapacidad tenemos un ministerio de radio y televisión donde todos los sábados comunicamos educamos y abogamos por los derechos de esa comunidad que a veces son olvidadas hasta en las iglesias estamos también pues escribiendo cuentos a favor de ello educativo donde cada libro es con una enseñanza con amor una enseñanza que realmente es para comunicar esos esos temas que no se hablan por ejemplo ahí tú tienes a María María tiene síndrome de Down y se crió sola con su abuelita y es para educar acerca de esos niños que no tienen amigos y en el caso de ella su único amigo es un perro wow gracias a Dios que podemos decir que Jesús es nuestro amigo como él dice en su palabra ya no sois mis discípulos son mis amigos amén y qué inspirante tú eres esto esto va a ayudar a muchos muchos niños mucha gente de la iglesia que desafortunadamente no quieren reconocerlo pero tú sigues para adelante cuál es el otro libro muestra mira tenemos el héroe en azul es inspirado acerca de un niño y esto fue basado en un caso real de una familia que ocultó a su hijo por más de 15 años porque no quería que la sociedad supiera que tuviera autismo y este niño escucha la voz del señor y el señor le manda a ponerse su armadura y sale a vencer al mundo y realmente estos libros vienen a cubrir la necesidad que muchas madres se han acercado a mí porque van a librería y no encuentran ningún libro que se identifiquen con sus hijos entonces igual con la iglesia debemos de crear ministerio a favor de esta comunidad debemos de también escribir con estos temas abogando por una inclusión y ese amor que viene de parte de dios aceptándonos tal y como somos amén craquel donde te pueden conseguir me pueden encontrar a través de mi canal en youtube cambiando el mundo de personas con discapacidades o en instagram como arroba cambiando el mundo 04 por igual si quieren encontrar estos libros lo pueden encontrar en amazon y en barcelovo o llamarme al 978-828-5339 una palabra de inspiraciones para aquellos padres que aún se mantienen cohibido de expresarse los que están en la iglesia de hablar acerca de las circunstancias de sus hijos que tienen esa condición aceptar aceptar la discapacidad o la condición que tiene su hijo hablarlo y trabajar en equipo con los pastores porque si usted no lo habla en la iglesia el pastor tampoco lo va a poder ayudar el pastor no va a poder crear ministerio a favor de sus hijos entonces yo creo que debemos de trabajar en equipo los padres y los pastores para crear un mundo inclusivo en las iglesias para nuestros hijos gracias aleluya santo alaba lo que vive gracias raquel que usted bendiga mucho que dios bendiga esa visión y ese ministerio y vamos por más y como siempre digo recuerden tumbas a paredes con la alabanza amén así y y y y y y y y y